Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva video reacción, bienvenidos a un nuevo video para el canal y vamos a estar reaccionando amigo a lo que fue la espectacular, el espectacular perdón, recibimiento de Peñarol en los cuartos de final contra ni nada más ni nada menos que el Flamengo. Me mandaron el video por Instagram así que dura 15 minutos seguro, no miremos los 15 minutos porque claramente miren en lo que va, amigos no, vamos a ver lo que se viene acá. Si les gusta este tipo de contenido dejen su like, suscríbanse al canal si no lo están, si son nuevos, bienvenidos y vamos a ver esto ya amigos, vamos a bajar un poco porque nos vamos a aturdir. Bueno amigos, lo que tiene Peñarol y los equipos de Uruguay es muy parecido a lo argentino, es lo más. Que lindo las bengalas amigo, como los envidio boludo, acá no nos dejan entrar más nada. Dale Amigo, entras a la cancha siendo jugador y ves esto y perdés, te mato boludo, ponele onda, al menos, mirá lo que es eso hermano. Y acá no habían salido los jugadores Los fuegos artificiales, todo Los fuegos artificiales, todo No digo nada porque estoy simplemente amigo, viendo lo increíble que es esto, o sea, el clima, el ambiente. Disfruten. Acá ya salieron los jugadores, ¿no? Acá ya salieron los jugadores, ¿no? Claro, es que a mí no para de cantar porque encima que no ves nada es... A ver... Nada, absolutamente nada se veía allá, ¿eh? Pero amigo, ¿cuántos fuegos artificiales? ¡Dale! Nada amigo, no sabe nada, ¿eh? Directamente. Quiero avanzar a que se vea un poco. Increíble. A ver... Ya claramente los seguimos adentro desde acá, más o menos, que entraron. ¡Oh, amigo! Y está el video del final. ¡Uff! Flamengo haciendo el minuto de la charla. Charla, la última. Flamengo haciendo el minuto de la charla. Charla, la última. Flamengo haciendo el minuto de la charla. Charla, la última. No dicen ni mancha. Aurinegro, ¿no? No sé. ¡Carboné! ¿Carboné? A ver... Así empujaba la gente. ¡Oh, oh, oh! Se viene el final del partido, ¿eh? Explota, amigo, explota. Cricocho. No, amigo, qué locura. ¡No! 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 Peñalón, no, Peñalón. Se viene el final. Y ahí literalmente, amigo, se debería haber escuchado un Peñalón nomás. Mirá los hinchas de Flamengo, estaban acá, no los había visto. El desahogo final. Nadie, literalmente nadie cantaba porque era todo euforia, todos abrazándose, fetejando, llorando. Amigo, yo he visto llorando en la tele. Mirá. Pará, 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 bajale una moto. Pero pará los hinchas de culo rondo. Pará, pará. Pará, gritan. ¿Cómo pará? Es mirá, mirá, mirá. No, pará, pará. Pará, bajale una moto. Pará, pará. Ah, es un boliche, amigo, literal. Un boliche. Ahí está, ahí está. ¡Qué locura, loco! 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 ¡Qué locura, loco!